Hola, soy Paloma Hornos y os invito a explorar el maravilloso mundo de la educación. Padres e hijos, docentes y alumnos. Cada jueves de 6 a 7 de la tarde y en directo, Crecer con Paloma Hornos. En el mundo de hoy, donde la intolerancia, el odio y la violencia están en aumento, cuando nuestro planeta se está hundiendo cada vez más en una catástrofe, necesitamos reponer nuestra fuerza emocional. Necesitamos luchar contra la apatía, el letargo, el pesimismo, la avaricia y el desprecio por el mundo en que vivimos, por el planeta en que vivimos. El teatro tiene una misión de dinamizar y hacer avanzar a la humanidad, de ayudarla a levantarse antes de que caiga en un abismo. Con estas palabras, Shahid Namib lanza un mensaje al mundo para conmemorar el Día Mundial del Teatro, que precisamente se celebra mañana. Hoy, en Crecer con Paloma Hornos, vamos a descubrir lo mucho que pueden aportar a la educación de grandes y chicos las artes escénicas. Y para hablar de ello, hoy nos acompañan tres invitados. Pedro Sarmiento, coordinador de LOBA, un proyecto cuyo objetivo es, a partir de la creación de Cero, de una ópera o de una pieza breve de teatro musical, educar en las aulas. Buenas tardes, Pedro, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Paloma? Ópera, las óperas a las aulas. Lolo Diego, Lolo es actor y profesor de improvisación e interpretación y uno de los cuatro artífices de la compañía de teatro de improvisación YAMI. Gracias, Lolo, por venir a contarnos qué es eso de la impro. Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, no he ido, me he quedado en casa. Estoy en casa, os lo voy a contar desde casa. Es verdad, no has venido. Nos hemos encontrado todos aquí en este espacio virtual. Beatriz Hernández, psicóloga educativa que ha unido sus dos pasiones, la impro y la educación, y que gestiona la escuela Chiquillamin, impro para niños. Bienvenida, Beatriz, impro para niños. Qué curioso, ¿no? Curioso y muy divertido. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Y también una incorporación de ultimísima al hilo de la actualidad que estamos viviendo. Mario Pinel nos acompaña porque viene a contarnos una iniciativa doblemente solidaria que ha surgido al hilo del confinamiento en el que estamos. Mario es pedagogo y experto en neurodesarrollo emocional. Gracias, Mario, por aceptar mi invitación así corriendo y deprisa a última hora. Muchas gracias, me lo estuve pensando, pero dije, bueno, al final no podía salir de casa y digo... Y entonces digo, lo cogeré, lo cogeré. Venga, vamos a aprovechar, ¿no? La tarde. Yo me siento súper afortunada de teneros a los cuatro aquí, así que sin más preámbulos, comenzamos. Loba, con V, cuyo nombre corresponde al acrónimo de La Ópera, un vehículo de aprendizaje, tiene su origen en un proyecto educativo creado para la ópera de Seattle en los años 70 y que en los años 80 amplió al Metrópolis de Nueva York. En el año 2008 aterrizó nuestro país y nació Loba como tal, un proyecto educativo conjunto entre salud, arte y el teatro real, coordinado por Pedro Sarmiento que hoy tenemos con nosotros. Pedro, cuéntanos, ¿qué es el proyecto Loba? Pues es un proyecto que utiliza una herramienta pedagógica maravillosa, que es no la ópera así entendida como ópera clásica o entendida como un género conocido del pasado, sino la ópera como herramienta de aprendizaje, como herramienta de conocimiento de todo y como encuentro de un montón, no solo de disciplinas, que ya estamos acostumbrados a hablar, sino un montón de cosas que interesan al ser humano, ¿no? Bueno, pues esta ópera se convierte en el centro de atención de un aula, un grupo de normalmente 28 alumnos y alumnas que dedican un año entero a inventar, producir y estrenar al final, sin ayuda de adultos, su propia obra. ¿Y habéis elegido la ópera? ¿Por qué consideráis que es la creación artística más completa? Bueno, el tema de la elección viene porque esto lo trajo una maestra de Estados Unidos cuando yo trabajaba como asesor pedagógico en el Teatro Real y venía de un proyecto que tenía mucha fuerza en Estados Unidos, que venía asociado a teatros de ópera y venía en concreto del Metropolitano Ópera de Nueva York. Pero luego, con el tiempo hemos comprobado, llevamos ya 12 años con esto, entonces hemos comprobado que esto es teatro, esto es artes, esto es disciplinas técnicas, es aprendizaje, es desde el punto de vista del aprendizaje escolar, es distintas materias, asignaturas, ¿no? Entonces es una excusa perfecta para trabajar todos en un proyecto común. Y como coordinador pedagógico del Teatro Real, cuéntanos, ¿cuáles son los fundamentos pedagógicos del proyecto LOBA? Vale, bueno, yo fui asesor pedagógico del Teatro Real en su momento, estuve hace ya esos 11 años que no estoy en el Teatro Real, pero el Teatro Real, hay que decirlo, es la casa madre del proyecto porque es desde donde se divulgó, desde donde se ha esparcido a todas las comunidades autónomas en España y desde donde también ha llegado a más teatros de ópera de España, ¿no? El Palau de la Sartre, por ejemplo, tiene una labor de apoyo muy importante, ¿no? Pero bueno, una vez dicho eso, los fundamentos pedagógicos no son nuevos, son muy conocidos para la gente que trabaja en la escuela, es trabajo por proyectos, es interesar al alumnado en cosas que le apasionan o que le preocupan o que le importan mucho, y utilizar esa implicación emocional para poder aprender todo, pero de una forma mucho más imaginativa y mucho más apetecible desde el punto de vista de la experiencia que vive cada alumno, ¿no? Entonces, el fundamento pedagógico no es un invento del proyecto, ni muchísimo menos. Es decir, que estas ideas circulan nada menos que desde el siglo XIX y no precisamente de finales, ¿no? El krausismo, por ejemplo, que viene de principios del siglo XIX defendía estas ideas, ¿no? La institución libre de enseñanza las defendió. Hay muchísimas ideas pedagógicas de este tipo y lo valo que ha hecho ha sido encontrar una amalgama de procesos educativos y de herramientas que permiten a una profesora que es normalmente, además no es la profesora de disciplinas artísticas, es la tutora del grupo, le permite dedicar un año entero a esto, ¿no? Y precisamente hablas de los docentes, ¿cómo hacéis para involucrar a los profesores y también a los centros educativos? Porque eso no ha de ser fácil, estamos hablando de que es la tutora, la coordinadora, no el profesor de música. Pues mira, es muy fácil porque muy desde el principio el proyecto no fue una propuesta de una institución intentando convencer a algún grupo de maestros que deberían hacer esto, ¿no? Muy desde el principio fue una maestra contactando con docentes igual de entusiastas que ella y desde 2007 que empezó la primera puesta en práctica. Todas las personas que hacen el proyecto son docentes que vienen entusiasmados buscándolo porque piensan que es una cosa que les interesa muchísimo convertir en su forma de trabajar, ¿no? O sea que no hay ninguna búsqueda de a ver cómo convencemos a un colegio, tal. También hay que decir que no hay millones de colegios que quieran entrar en esto de repente, ¿no? Sino que más o menos nosotros tenemos capacidad de atender esa demanda que hay. Ahora mismo ofrecemos cursos en cinco comunidades autónomas, ¿no? Entonces empezamos en una, empezamos en Madrid varios años. Bueno, pues esa demanda de gente que va conociéndolo y que se interesa y que escribe y dice quiero enterarme de más de esto, es la que mueve, es el motor del proyecto. Son docentes que quieren hacerlo. ¿Y cómo lo viven los docentes? Porque supongo que para el propio profesor se convierta en una transformación. Primero durante la formación, que no cabe duda que tienen que recibir unas pautas y una formación, y después viviéndolo con los alumnos, observando tanto la transformación de los alumnos como la suya propia, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo lo vive el docente? Bueno, nosotros, te tengo que contar una cosa que parece una broma, pero que es seria. Nosotros en la página web tenemos una sección que dice, si estás para hacer LOBA, nuestro primer consejo es que no lo hagas. ¿Por qué? Porque empezamos a explicar cosas que son verdad. Cuando tú haces esto, te metes, te lías con un trabajo improbo, y te encuentras como dando muchas explicaciones a tus compañeras, a tus compañeros, a las familias, ¿no? De por qué está, al equipo directivo del colegio, ¿no? Y esto, ¿por qué? Y esto, ¿no? Y por qué necesitas esto y por qué no sé cuántos. Entonces, hay una parte muy difícil, porque además el propio proyecto requiere, digamos, dejar en manos de la clase la responsabilidad de la toma de muchas decisiones, ¿no? Entonces, eso produce un vértigo. Entonces, ahora que has mencionado la palabra transformación, yo diría que estos docentes lo que buscan es ese vértigo de delegar responsabilidades y descubrir que merecía la pena, ¿no? Lo que pasa es que se dice muy rápido, pero cuando tú te vas a casa con la cara rulando sobre un problema, ¿qué van a hacer esta semana? ¿Qué me van a decir? ¿Qué no sé qué? Pues, tienes verdaderas preocupaciones. ¿Te puedo poner un ejemplo? Por favor, claro, claro. Mira, hay un colegio en el que una clase este año ha decidido, como tema de su ópera, lo decidieron ya hace meses, ¿eh? Han decidido hablar del tema de la muerte. Y entonces, en LOBA siempre se dice, el tema es una palabra, pero luego está la tesis, que es cómo enfocas este tema, ¿no? Bueno, pues fijaos cuál es la tesis. La tesis es, ¿qué le tengo más miedo? ¿A la muerte propia, a morirme yo, o a que mueran mis familiares, ¿no? Bueno, pues la profesora responsable de este grupo se ha encontrado con un tema muy delicado, porque en la comunidad escolar pues siempre hay algún adulto que está con tratamiento de cáncer o a lo mejor ha pasado algo con alguno del colegio, ¿no? Entonces, esto que se dice muy rápido como que esto te va a dar mucho trabajo, luego es verdad, luego te vas a casa con una preocupación enorme de cómo gestionar esto, ¿no? Yo creo que la gente que lo hace, precisamente, lo elige hacer porque tienen capacidad de gestionarlo muy bien, tienen capacidad de gestionarlo no muy bien, son príncipes de la gestión de estas cuestiones y princesas, ¿no? Y entonces, lo llevan a término como una labor educativa muy importante, ¿no? Eso, como transformación, pues no tiene precio, ¿no? No, sin duda. ¿Y cómo se integran los aprendizajes no formales del proyecto LOBA con los formales del currículum que ese año tienen que ir cubriendo? Depende mucho porque no hay una fórmula. Fíjate que, por ejemplo, LOBA se hace desde tercero de infantil hasta bachillerato y, en algunos casos, incluso con grupos de adultos, pues, por ejemplo, se hace desde hace ocho años en la cárcel de Valdemoro, ¿no? Entonces, evidentemente, cambia muchísimo el enfoque. Pero hay algunas cosas desde el punto de vista escolar, sobre todo en primaria, que son muy comunes y esto lo entiende mucha gente. El área de lengua se trabaja de una forma espectacular. Es decir, la expresión oral, la búsqueda de información, todo lo que es el currículo de lengua, ¿no? Todo lo que es escribir, expresar, defender opiniones, debatir, saber aceptar la opinión de los demás, etc. Cuando haces un proyecto en el que hay un trabajo colaborativo tan intenso y que dura todo un año, y además a razón de, a veces, doce sesiones semanales, ¿no? Muchas maestras me dicen, cuando llevan tres meses, yo no he visto escribir a mis niños como están escribiendo estos en la vida. Y son maestras que tienen experiencia. Claro, se produce una transformación absolutamente en el aula. Pero, ¿cuál es la reacción inicial cuando la profesora coordinadora plantea al grupo chicos, vamos a hacer una ópera, cuando hoy en día es una creación artística totalmente alejada de la realidad de nuestros niños? Está más en el reggaetón, lamentablemente, que en la música clásica y la ópera, ¿no? ¿Y cómo se encuentran con ello? Bueno, primero hemos dotado mucho cambio. En estos años, hemos visto que cuando una profesora entraba en el aula y proponía algo de este tipo, hace diez, doce años, había mucha más rareza, ¿no? Había mucho más extrañamiento, ¿no? No me refiero solo a la reacción infantil, sino pues todo el mundo, todo el mundo en el colegio, ¿no? Ahora ya se acepta mucho mejor, han cambiado mucho las cosas en ese sentido. Pero luego los niños, normalmente lo primero que piensan es, se ha vuelto loca, ¿no? Es decir, nos estás proponiendo una cosa que no entendemos que dices, no tienen ni idea de lo que es la ópera para empezar. Entonces, esa es una reacción natural, pero lo cierto es que hay una parte importante del principio del proyecto, que es decir, a la clase, ¿queréis que hagamos esto? ¿Os apetece? Bueno, es rarísimo, rarísimo que haya una niña o un niño que diga que no a esto, ¿no? O sea, la emoción está desde el principio y se mueren de ganas, aunque no tienen ni idea de lo que va a pasar. Bueno, es que realmente, probablemente no tengan ni idea de lo que es la ópera, ¿no? Entonces, cualquier cosa que se les proponga desde una actividad lúdica y que va a ser distinta y que les va a sacar de encar codos y de estar escuchando de forma pasiva al docente, evidentemente hace un cambio importante. ¿Y cuáles son los planes de futuro de LOBA? Bueno, primero, LOBA tiene esta distribución geográfica, ahora mismo hay más o menos 100 compañías de ópera en distintos puntos de España, ¿no? Son 96 exactamente, ¿no? Perdona, cuando hablamos de compañías de ópera, ¿quieres decir colegios que están trabajando y se han creado una compañía dentro del colegio y están desarrollando su ópera? Bueno, eso es. Una compañía es una clase que está en un colegio. A veces hay un colegio en que hay una o dos, ¿no? No suele haber más, porque es muy complejo para un colegio coordinar que dos clases hagan esto mientras tantas otras clases hacen tantas otras cosas, ¿no? Pero los planes de futuro de LOBA son, por un lado, seguir apoyando el crecimiento y la expansión, porque cuando empezó, empezó como un curso que no sabíamos quién querría venir y era un único curso. Ahora hay ya cinco comunidades autónomas que están interesadas desde sus propias consejerías de educación en que esto forme parte de su oferta de formación de profesorado. Ha cambiado mucho. Está como muy estandarizado, si se puede utilizar la palabra, aunque la estandarización no casa bien con el proyecto. Y luego nosotros lo que queremos es seguir apoyando no solo a lo que es hacer este proyecto, sino el enriquecimiento personal y profesional que supone para las personas que lo han realizado. Hay gente que lo hace un año o dos o tres, pero hay gente que lo hace seis, siete u ocho, ¿no? Eso varía y cada cual, dependiendo de sus circunstancias, lo eligen. Pero lo interesante es que tú, después de haber hecho esto, primero ya eras una persona con unos intereses muy evidentes antes de decidir meterte en esto, porque tú venías ya con tu bagaje claramente bien elegido y bien orientado. Pero luego además el proyecto genera una experiencia profesional que has compartido con una comunidad de docentes que yo creo que eso ya no es interesante solo como haces o no haces LOA, sino que es interesante para el mundo de la formación del profesorado y para el mundo de la educación. ¿Y quién es el que se pone en contacto con vosotros? ¿Los profesores? ¿Los colegios? ¿Una iniciativa de un padre? ¿Quién os llama para acudir y para desarrollar un proyecto nuevo? Casi siempre una profesora o un profesor que lleva tiempo pensándolo, porque está pensando, vamos a ver, dentro de dos años yo voy a tener un cuarto, ¿no? Y en ese cuarto voy a ser la tutora, ¿no? Y ese grupo va a ser mi compañero o mi compañera de nivel no sé quién, ¿no? Entonces la gente piensa que tú empiezas esto así más o menos alegremente, ¿no? Y no, en el mundo de la docencia hay mucha previsión. Entonces cuando lo tienen muy claro, llaman y dicen, oye, ¿el curso cuándo es y qué hay que hacer para apuntarse, etcétera? Y a veces, a veces es un equipo directivo de un colegio, pero muchas menos veces que una persona que directamente quiere convertirlo en algo totalmente personal. Es una forma de trabajar durante un año o siete, ¿no? ¿Y pueden poner en contacto contigo las personas que estén interesadas en ello? Pues tenemos una web totalmente abierta y, digamos, somos los más rápidos contestando y poniéndonos en contacto con cualquiera que pregunte y es Proyecto Loba, con V, proyectoloba.es. Perfecto, pues muchísimas gracias, Pedro, por acercarnos la ópera y llevarnos a mirarla con otros ojos. Muchísimas gracias a ti. Actor y profesor de interpretación, un día Lolo Diego decide saltar al teatro de improvisación, creando junto con Juan Maríez, Joaquín Tejada y Paula Galimberti, su propia compañía de teatro y AMIN, además de una escuela asociada. Para aquellos que no lo conozcan, cuéntanos, Lolo, ¿qué es la improvisación teatral? Bueno, pues es un espectáculo de teatro que, a diferencia del teatro tradicional que tiene su guión, pues nosotros vamos inventando las historias y creando ese texto al momento. Lo vamos haciendo al momento, sin nada preparado previamente y sin nada pactado. La técnica y el método están orientados a hacer un espectáculo que un día va a ser representado, pero en vuestra escuela hay muchísimos alumnos que no son ni actores y probablemente ni pretenden serlo algún día. ¿Qué les lleva a aprender improvisación? ¿Qué vienen buscando vuestra escuela? Pues yo creo que nuestra técnica hace que tengas que estar en el momento, en el presente, escuchar al otro. Entonces yo creo que la gente viene buscando conectarse consigo misma de nuevo, encontrarse partes un poco enterradas de sí mismo o de sí misma, de poder estar más presente. También conexiones humanas, poder encontrarse con gente con inquietudes parecidas. Creo que eso es lo que busca un poco. Dentro de que todo el mundo busca divertirse, pero te hablo en una capa un poco más allá de la diversión, que creo que siempre tiene que estar presente. O sea que no se trata de entrenar habilidades escénicas, sino que va muchísimo más allá. Bueno, es que habría que ver qué son las habilidades escénicas, porque creo que todo esto está dentro de la habilidad de un actor o de una escena. También como entiendo yo la interpretación. Por supuesto, por supuesto. Me refiero a llevándolo al mundo real o al mundo del día a día. ¿Qué aplicaciones prácticas tiene la impro y cómo puede ayudar a cualquiera a manejarse de forma distinta? Cuéntanos. Bueno, pues en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el personal hay gente que me dice, pues consigo tener mejores relaciones personales porque estoy escuchando de verdad a la otra persona en vez de estar pensando en qué voy a responder o con prejuicios. En vez de estar realmente presente con la otra persona y escuchando, que nosotros lo tenemos que hacer en escena porque al no saber el pie del compañero ni el texto que continúa, tenemos que estar súper presentes y escuchando 100% al otro. En una escucha que no es solo escuchar la palabra, sino con empatía también. Es una escucha de palabra y quizá de emoción y de la comunicación no verbal. Entonces, claro, nosotros lo implementamos desde teatro, pero claro, si eso luego tú eres capaz de entrenarlo y llevártelo a tu vida, pues por ejemplo, en eso mejora. O en las relaciones profesionales, ¿no? En equipo de trabajo. La gente se escucha más o también a la hora de hablar en público, ¿no? Puede prepararse mejor las exposiciones. Porque el teatro de improvisación, su característica es que no hay guión. No hay guión. O sea, que alguien comienza por una frase y acabaremos ni se sabe dónde. Bueno, en concreto, en nuestro espectáculo, espectáculing, como nosotros decimos en Idioma Yaming, la premisa son frases que escribe el público a modo de títulos o de titulings de la obra. Entonces, no tiene por qué empezar por esa frase ni acabar por esa frase e incluso no tenemos por qué decir esa frase literal a lo largo del show, pero sí que es como el título. Dentro de que luego también tenemos otros estilos o stilings en el que cogemos frases del público y sí que son frases que tienen que ser los textos que decimos los actores de manera justificada en esa situación. ¿Qué necesita una persona para llegar a ser actor de improvisación, aunque sea amateur? ¿Necesita ser chisposo, tener carisma, rapidez de pensamiento, gracioso? ¿Qué es lo más necesario desde tu punto de vista para que alguien se maneje cómodamente en improvisación? No vamos a hablar de bien o mal porque bien o mal no tiene sentido. Se maneje de forma cómoda y realmente disfrute de la improvisación. Bueno, la improvisación se relaciona de alguna manera con la comedia porque me parece que es inevitable porque claro, la naturaleza improvisada y en el momento, pues para mí en un porcentaje muy alto, conduce a la comedia. Pero quien lo haga no tiene por qué ser excesivamente gracioso o no sé, yo creo que realmente es querer hacerlo y que te interese y encontrar qué tipo de actor, aunque sea amateur o profesional, eres tú, ¿no? O sea, desde dónde lo vives tú. A mí, no sé, me interesan mucho actores tímidos o actores un poco más introspectivos, ¿no? Pero, por ejemplo, Robert De Niro no creo que sea un actor como el súper Aloyín Carrey, ¿no? Cada uno yo creo que tiene que encontrar su esencia, lo que quiere expresar y sobre todo es tener ganas. Para mí es tener ganas, que te apetezca, que te resuene con algo y que cuando lo hagas te divierta, aunque en momentos del aprendizaje te frustre o haya momentos menos placenteros, pero que quieras hacerlo. Porque estamos hablando de teatros sin guión. Nadie sabe quién va a empezar, nadie sabe qué va a decir, ni en qué contexto, ni dónde va a llevarnos la historia y creo que lo más difícil puede ser el evitar pisos, ¿no? Unos a otros, o la paros, hablar todos a la vez. ¿Cómo lográis la sincronización con el resto de compañeros que están en escena? Bueno, para empezar, intentando no estar más de dos en escena. A veces hacemos escenas de cuatro, pero creo que es importante también tener eso en cuenta, que cuanto más personas, más se complica. Hemos llegado a hacer improvisaciones de cinco o seis en espectáculos a la vez y ahí escucha porque tenemos un recorrido muy amplio. Yo creo que es eso, es escuchar al otro y darle tiempo y confiar en que puedes estar escuchando al otro y que lo que te da el otro te va a hacer reaccionar, que no tienes que prefabricar tú nada. Y luego también confiar tú en el silencio y en que no tiene por qué ser inmediato la respuesta, ¿no? Los personajes también pueden pensar en escena. Yo creo que es sobre todo escuchar al otro, la escucha. Con lo cual, más que una experiencia individual, es una experiencia de trabajo en equipo. Sí, sí, para mí la improvisación de a uno no tiene sentido, claro. Bueno, es un monólogo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, para mí me atrae mucho, me atrajo mucho de la improvisación. Yo venía del mundo del deporte, sobre todo, me gustaba mucho el fútbol, jugaba mucho. Que mantenía ese espíritu de equipo. De equipo. Creo que en las compañías de teatro también, o en los proyectos, ahora que acabo de rodar una serie, cuanto más en equipo estés, creo que el proyecto es más enriquecedor. Y a la hora de improvisar y enganchar al público con lo que está ocurriendo en la escena, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Cómo consigues que el público no se pierda, sino que esté ahí pillado, si me permitís la expresión, en qué va a pasar, cómo está pasando, qué ocurre, sorpréndeme? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacéis vosotros los actores profesionales? En improvisación, para mí es más sencillo, si tú eres honesto, porque si tú estás improvisando, de verdad, tú no sabes lo que vas a hacer. Entonces, la tensión siempre está porque ni tú sabes lo que vas a hacer. Entonces, yo creo que la clave está en realmente escucharte, escuchar, estar en el momento, no anticipar y aceptar el juego, incluso aceptar el fracaso de que la improvisación no sea súper redonda. Creo que el público también está muy enganchado porque si los actores honestamente están creándolo en el momento, es que ya la propia propuesta lo hace que la gente esté enganchada, porque no sabe qué va a pasar y también valora mucho el riesgo que nosotros ponemos en juego. El riesgo, dentro de que nadie se ha muerto, pero el riesgo, vamos a decir, de la creación, de creación. Creo que también es muy clave la sencillez, no pretender, ahora que he estado escuchando a Pedro, de cosas de escritura y cosas más complejas, creo que en improvisación también tenemos que ser sencillos y humildes y no pretender que en una improvisación vas a construir algo a la altura de obras escritas o con tiempo de revisión, de reescritura. A veces salen improvisaciones maravillosas que podrían ser pequeños guiones, pero creo que a priori hay que huir de que va a ser la obra maestra improvisada, porque si no es muy pretencioso estar de actor, de guionista y de director y que salga una obra maestra. Creo que la magia de la improvisación reside en otro lado, más que en la perfección o en lo redondo de una historia. ¿Es en clave de humor o no necesariamente? Nosotros casi todos los espectáculos sí que son en clave de humor. Hay algunos que tenemos unos fragmentos, momentos, que no pretendían ser tan cómicos, pero claro que tienen humor y yo creo que es que algo improvisado va a tener humor en algún momento. Es que si no, es que da paso al error, al malentendido, al bien entendido, lo del error o malentendido. Yo creo que se puede hacer improvisaciones y a veces en el espectáculo, también en jamming, un poco, o sea, como un tono un poco más dramático, más serio, vamos a decir, pero creo que sobre todo es humor, sobre todo. ¿Y cómo se entrena? Porque lo que estamos haciendo, por supuesto, es escucha, por lo que me estás diciendo, mucho trabajo colaborativo, pero eres profesor de la escuela, estás impartiendo y ¿cómo se imparte o cómo se desarrolla una clase de teatro de improvisación? ¿Qué pasa ahí? Porque si no hay que memorizar nada... Tú lo sabes bien, ¿no? Me temo que sí, sí, porque yo soy efectivamente alumna de tu escuela, no soy alumna tuya directamente, pero sí soy alumna de la escuela, pero prefiero que nos lo cuentes tú. Bueno, yo creo que lo primero que hay que encarar esto con diversión, con placer, y entonces primero hacemos los cursos de iniciación y cómo estás tú, pues que la gente se divierta, reforzar la confianza, reforzar el trabajo en equipo, con dinámicas muy sencillas, muy divertidas, que no vamos ya a algo escénico y luego poco a poco enseñamos a construir historias, ¿no? Porque como he dicho, si estamos improvisando, guionistas, actores y directores a la vez, con todo lo que eso conlleva, entonces creo que la creación de la historia es lo que, aunque como he dicho antes, no sean maravillosas, pero sí que es lo que vertebra el teatro, ¿no? Contar una historia, entonces luego un poquito de aprendizaje de contar historias y luego se van haciendo pequeñas escenitas con juegos o con dinámicas, aunque no sean improvisaciones completas, pero por ejemplo inicios de historias ya no solo narradas, sino interpretadas, no sé, es difícil de condensar todo porque, bueno, hay miles de ejercicios y lleva mucho tiempo. Dado que has mencionado que sí que efectivamente yo soy alumna de la escuela, a mí particularmente, si me permitís una opinión personal, lo que más me ha llamado la atención es, mi intención nunca fue ser actora, actriz profesional en absoluto, yo más bien era consumidora de vuestros espectáculos y un día me decidí, digo, bueno, ¿por qué no solo mirar voy a intentarlo, no? Con la intención de mejorar mis habilidades sociales y de comunicación y algo que a mí particularmente me ha parecido increíble es la utilización del sí, pero, sí, pero. Sí y además, sí y además. Ay, claro, pero, de hecho, míralo, pero, ¿no? En la vida real estamos en una reunión de trabajo y es, sí, estoy de acuerdo contigo, pero, ay, es que cuando aparece el pero ya estás tirando por tierra de forma implícita lo que yo estoy proponiendo, ¿no? Y eso en Impro es algo que a nosotros los alumnos nos estáis metiendo el, además, no niegues y aprovecha lo que te lanzan para crear sobre ello y eso es lo que no solemos hacer en la vida muchas veces, ¿verdad? Creo que cuando hacemos talleres de empresas, hacemos bastantes, y esto es lo que más le llama la atención, ¿no? Sí, además, y porque parece que a veces para añadir algo, aunque estés de acuerdo con el compañero, se mete el pero, pero, y eso ya como que crea cierto choque en vez de una aceptación de lo que se ha dicho y un aporte, además, ¿no? Entonces, sí, creo que hay una cosa instalada por lo que yo he visto en la sociedad, en los grupos de trabajo en empresas y un poco también a nivel de calle, pero aún como que nos cuesta una aceptación plena. Y, bueno, no sé, pues, ha dicho algo Pedro también ahí de aprender a escuchar al otro y escuchar qué opina distinto o qué tiene otro punto de vista y aceptarlo. Eso me parece que es la clave, la clave, la clave de la convivencia y que no estarían pasando cosas que pasan ahora y antes de... Me maravilló la película de Amenábar porque hay una escena en la que ellos están pensando distinto y argumentando distinto, pero, o sea, mira, pero... Y nunca llegan a la violencia. O sea, me parece que ahora, en este momento, cuando volvamos a la vida normal, la clave es aceptar que otra persona pueda pensar distinto y no pasa nada. Y qué es lo que más te satisface de tu trabajo, la parte de actor de improvisación, bueno, de actor tradicional, por así decirlo, no sé si es la palabra correcta, pero creo que me explico, la de actor de improvisación o como entrenador de alumnos. Creo que todo se complementa. Si te soy sincero, lo que más he disfrutado ahora, al final, de lo último que he hecho, ha sido la serie, quizá porque lo hago menos. Ya me encanta, lo llevo haciendo 16 años y siempre me divierto, si no, no lo haría. Pero la verdad que el haber hecho la última de Vis a Vis con gente súper profesional, que he aprendido un montón, la verdad que ha sido de las cosas que más me han llenado últimamente. Y la escuela me llena un montón, cada vez, ahora solo tengo un grupo por tiempo, pero me llena mucho a nivel personal. Es una parte de Jamming que no es la que, como siempre digo, que no es una de las patas que sustenta económicamente la compañía. Entonces, eso también te da una libertad de enfocarlo como tú sientas y creas y con una filosofía que no está supeditada a tengo que tener X alumnos y mantenerlos, sino que da una libertad a quien le resuene bien y a quien no. Pues, tal y como nos cuenta Lolo, la improvisación teatral genera en los individuos una complicidad enorme. Nos entrena para comprar, nos enseña a pertenecer a un grupo y que el resto del grupo está disponible para nosotros. Y es ahí, en el grupo, donde cada uno puede encontrar la tranquilidad porque todos están para todos. Porque cada uno de nosotros no tenemos la responsabilidad de cargar con todo el peso en la impro y en la vida misma. Muchas gracias, Lolo, por invitarnos a conocer la intro y darnos esa mirada distinta a lo que ocurre en escenario. Muchas gracias. Nada. Todo comenzó un día en el que Beatriz Hernández descubre la improvisación teatral. Cuéntanos, Bea, ¿qué te llevó a apuntarte a clases de impro? Bueno, yo trabajaba en un cole de educación especial de profesora y era un trabajo que me apasionaba, un trabajo precioso, pero muy, muy intenso. Entonces, yo conocí a Yamin de verles en el teatro y siempre salía feliz de las funciones, iba muchísimo. Pero me daba muchísima vergüenza el dar el paso. Y un día decidí que era una manera maravillosa de dejar de, o sea, de librar tensión emocional y quería comprobar si lo que me divertía en el teatro lo podía sentir parecido en la escuela. Probé un día y dije, va, voy a probar porque era hiper tímida. Chica, y descubrí mi futuro. Me cambió la vida totalmente. Porque, claro, pasaste de ser muy tímida a entrar en la escuela, empezar a hacer impro y lo uniste con tu formación y creasteis Chiqui Yamin. Bueno, Chiqui Yamin estaba creado como show, como show infantil de la compañía Yamin. Lo que iniciamos fue la escuela Chiqui Yamin, que consiste en eso, en acercar la improvisación, acercar Yamin a los niños. ¿Y qué es Chiqui Yamin? Cuéntanos. Pues Chiqui Yamin es el hijo pequeño de la escuela Yamin. Sí, tenemos cursos para niños a partir de seis años, de improvisación y de Yamin, vamos. Y luego también tenemos talleres para familias, en las que la familia entera participa en la sesión. Hacemos un montón de juegos teatrales y de impro. Y pues para acercar un poquito la técnica a los niños, y en este caso a los mayores, pero todos juntos. Porque pasar de un espectáculo orientado a familias y a niños a convertirlo en una escuela, supone adaptar tus conocimientos en psicología educativa a remando a favor de la improvisación. ¿Cómo fue ese cóctel, no? Pues una maravilla, es que casa fenomenal. Yo en el cole, antes de hacer impro, hacía cosas que descubrí que dan impro. Es una manera maravillosa de trabajar con los niños, aprovechando la imaginación que tienen, la espontaneidad que muchas veces la sociedad se la intenta coartar. El niño, sate quieto, niño cállate, niño, esto no se hace. Aquí no existe. Entonces, unificar la psicología educativa o el desarrollo evolutivo de los niños a la improvisación, es que caso perfectamente, es maravilloso. Y principalmente nuestros oyentes son docentes y familias. Y para que entiendan exactamente qué es lo que Chic Yaming puede ofrecerle, cuéntanos, ¿cómo se desarrolla una sesión? ¿Son clases regulares, son eventos puntuales? Cuéntanos un poquito. Pues bueno, tenemos clases regulares que hacemos tanto en la Escuela Yaming como en colegios, como extraescolar, que son sesiones de una hora y media, semanales, bueno, depende del centro, pero aún normalmente es eso. Y entonces esas clases son un entrenamiento como los de la Escuela de Adultos, con actividades adaptadas para los niños, en función de las edades de los grupos. Y luego los talleres para familias, tenemos uno o dos al mes en la Escuela Yaming, que son los domingos por la mañana, también es una horita y media, y bueno, tiene la ventaja de que es una actividad en familia. Entonces vienen padres, tíos, abuelos, los niños, y durante esa hora y media juegan todos juntos y hacen impor juntos, que es que es una maravilla. O sea, nadie se queda mirando, todo el mundo participa, y todo el mundo, al principio muchos padres que igual vienen un poco más, bueno, vengo porque a mi hijo le apetece tal, y al final se lo pasan todos maravillosamente. ¿Y qué viene buscando un padre que llega de la mano de su hijo? ¿Qué les lleva a los padres a llevar al hijo a una clase de improvisación? Pues muchos, porque han visto el show en el Teatro Maravillas, y entonces aprovechan, dicen, voy a probar yo una sesión de impro, una sesión de jamming, y además puedo estar con mis hijos haciendo lo mismo. Muchos vienen, los niños ya van a clases de teatro tradicional, como quien dice, y quieren explorar otra manera, otra rama de teatro. Pero la mayor, o sea, todos vienen a pasar tiempo de calidad con los niños, a pasarlo bien, y a, bueno, están acostumbrados a hacer un montón de cosas con sus hijos, pero, pues eso, a llevar al niño, a dejarlo allí, y ellos se quedan fuera. Y entonces esta es una manera muy divertida y muy positiva de hacer algo juntos, algo diferente, algo nuevo, y que es muy, muy divertido. Seguro que tienes infinidad de anécdotas curiosas, ¿nos cuentas alguna? ¡Uy! ¡Uy! Pues, 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 es que no te sabría ni decir de todas las que tengo, no sé, de padres que vienen, sobre todo con los talleres de familias, porque con las clases de niños, millones de cosas, la verdad. Pero, pues, su padre es que vienen como, bueno, yo vengo aquí porque mi hijo se lo pase bien tal, y al final son los que casi le roban el protagonismo a los niños. O niños que al principio no se atreven a hacer, prefieren quedarse como en el fondo, de no, no, yo no, yo lo quiero mirar, pero no me atrevo tal, y terminar haciendo unas cien pros maravillosas. Lo bueno que tiene, una de las cosas más guays que tiene esto, es que no hay protagonistas, que todo el grupo aporta a la historia, todo lo que aportan cada niño, en este caso, es importante, no hay un protagonista claro, sino que todos suman, y eso está muy bien. Porque el que es más tímido, le cuesta un poquito más, empieza así como poquito a poco y va cogiendo confianza, el grupo apoya, y entonces eso, para la autoestima y el desarrollo, es una maravilla. Luego jugamos mucho los errores, perdón, los errores se juegan siempre, porque, bueno, lo que aparentemente puede ser una metedura de pata, nunca lo es, siempre se juega, y siempre sale comedia de eso. Entonces, eso también, para la autoestima y el desarrollo, es una maravilla. Claro, enlaza con lo de sumar, ¿no? Si siempre sumas, está en un error, sumamos y lo convertimos, si quieres, en un astra canada, pero qué divertido que bien lo estamos pasando. Eso es. Sí, dime, dime. Y eso sí, que siempre sale algo positivo de ese supuesto error. No es un, madre mía, ya la has liado, has estropeado, no, 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 al revés. Entonces, siempre sale algo mejor que el haberlo hecho aparentemente bien de primeras. ¿Entran rápido los niños en la dinámica de la LEMPRO? Sí, porque sobre todo la primera parte de la sesión son juegos, para ellos son juegos. Entonces, hay muchas veces, al principio sobre todo, del curso, preguntan, pero ¿cuándo hacemos las, o sea, no las historias, sino cuándo actuamos? No se dan cuenta de que desde que están entrando por la clase y estamos empezando a calentar, están ya actuando. Entonces, es una manera muy natural, ¿no? Es, venga, una, dos, y tres, reparto papeles, tú eres tatuado, es cual. No, no, no. Ellos van decidiendo y van aportando, y entonces se suman a la dinámica sin casi darse cuenta. ¿Y los padres? Los padres también, o sea, claro, es que depende de cada familia. Hay padres que, bueno, pues igual también han hecho sus pinitos y están más acostumbrados. Hay padres que son más tímidos y los ves que, bueno, como porque están ahí sus hijos y voy a demostrar que lo hacemos juntos y pa'lante. Hay de todo, hay de todo. Pero igual también, como empezamos al principio, igual entras en el aula y están como un poco así, algunos como, madre mía, a ver ahora, y enseguida, como es todo mediante el juego, mediante dinámicas, tampoco se dan cuenta de que ya están haciendo. Entonces, se les pasa el rato volando y han participado en todo y se me pasa fenomenal. ¿Y abuelos también? Sí, los abuelos también vienen, efectivamente, y los tíos, sí, sí. Y también eso, no, pues van entrando sin darse cuenta. Luego, además, claro, tienen una serie de vivencias y una serie de, que igual el resto del grupo no tiene y aportan cosas también maravillosas, los abuelos. ¿Les es fácil desinhibirse a los padres? Porque, bueno, están jugando y yo soy un adulto y, bueno, jugar eso ya se queda en otra época. ¿Rápido se desinhibe o les cuesta querer mantener el tipo? No lo mantienen, no lo mantienen. En cuanto empezamos con la vida dinámica, se lo pasan también que se olvidan de que están haciendo cosas, se vuelven niños. Es que es una de las ventajas que tiene eso también. Que no estás siempre manteniendo una postura de, soy un adulto, tu rol aquí, soy serio. No, 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 estás jugando y vuelves a ser un niño también. Entonces es muy divertido. No se coartan, se les olvida. ¿Sigues impartiendo clase en colegios? O sea, como docente en una escuela o ya directamente estás a full con Chiqui Yami? Yo estoy a full con Chiqui Yami ya desde hace unos, ¿cuántos, Lolo? Unos cuantos meses. Dejé mi anterior trabajo y me dedico solo a esto. ¿Y qué es lo que más te engancha, tanto de la impro en general como de Chiqui Yami? Pues a mí me encanta el trabajo en equipo, que es una cosa de la que se habla mucho, ¿no? En las empresas y en los colegios, no hay que hacer trabajo en equipo, tal. Aquí sale de una manera tan natural que es maravilloso. El hecho de que no haya eso, un protagonista, sino que sea un trabajo entre todos puntos. Que el error no sea error, que todo sea sumar y que, bueno, que al final te haces familia de esa gente porque estamos todos a una, a contar una historia, que es lo único que importa aquí, la historia. Y a ir sumando entre todos. Entonces es una sensación maravillosa, no es competitivo, todo es cooperación. Todo eso es lo que a mí me engancha. ¿Estáis haciendo algún tipo de iniciativa de Chiqui Yami, incluso de Yami? También le hago extensiva la pregunta a Lolo. ¿Ahora que estamos todos encerraditos en casa o, bueno, no estáis trabajando en el entorno virtual? Pues, al principio estábamos un poco, que se ríen mucho de mí, introspectivos, porque yo cuando pasó todo esto dije, creo que tenemos que escucharnos y no volvernos locos de ahora streaming para acá, para allá, porque en mi opinión hubo como un boom de streaming. Y bueno, si a alguien le nace, pues le nace. Entonces nosotros estábamos como en un momento más, nos habían cerrado todos los teatros, la escuela, todo, y era como, bueno, tranquilidad, vamos a escucharnos. Creo que son momentos de escucharse a uno mismo para hacer lo que le resuene, independientemente de lo que pase fuera. Y hubo una semana, semana y pico, que no hicimos nada. Y a partir de esta semana ya nos pedía el cuerpo y creíamos que podía ser interesante también para la gente. Encuentros por Zoom con los grupos que teníamos de clases. Entonces, bueno, no era una continuación de las clases, ni mucho menos. Era como encuentros, porque creemos que también es sano que las personas nos veamos, aunque sea de manera virtual. Y a través de la inquietud por el teatro, del teatro de improvisación, pues estamos haciendo encuentros a las horas que eran las clases. Y la verdad que muy bien. Y aprendiendo nosotros también a compartir contenido de esta manera. No pretende ser clases, ya lo digo, como encuentros. Encuentros... ¿Cómo llamo? Encuentros. ¿Y Chiquillaming está haciendo algo en el entorno virtual o de momento están...? De momento no. No sé si acabaremos también haciéndolo con encuentro. Es verdad que no es igual que con la escuela de adultos, de intercambiar experiencias, vivencias y tal, es más complicado en ese sentido. Pero bueno, algo se nos ocurrirá. Que los dejen salir a la calle y... Con que dejen salir a la calle es suficiente. Es por... Yo es que porque... Porque mi hija está con su madre ahí en una casa en Moraira que tiene jardín y todo. Y sale, pero tengo... Yo la he trabajado con nosotros, la asistente de producción tiene dos niños y yo... Es una locura. Es una locura. Bueno, precisamente para esa locura, ahora nuestro siguiente invitado, Mario, nos va a ayudar con eso. André. Trabajar la improvisación teatral con niños resulta divertido para ellos y además les permite, desde el juego, desarrollar habilidades sociales, emocionales y comunicación. Capacidades y actitudes que el día de mañana les van a hacer la vida más fácil. Gracias Beatriz y adelante con Chiquillaming. Muchas gracias. Y un día suena el móvil de Mario Pinel con una invitación a formar parte de... No, cuéntanoslo tú. Venga, cuéntanos qué pasó. Sí, fue casi como un atraco a mano armada, pero desde el amor y desde confianza. Sí, pues ante todo el mogollón que hemos vivido socialmente, ahora mismo con todo el pollón del COVID y quedarnos enzapados en casa, recibí esa llamada de tuya, Paloma, y nada, pues me propuso, oye, estamos desarrollando un profesional, un manual, un manual para poder ayudar a las familias en estos momentos que están desbordadas por todo el mogollón que está pasando. Hay una situación social muy compleja y las familias están, pues, que necesitan herramientas. Por distintas razones, porque, por un lado, el proyecto, bueno, primero surge eso desde la ilusión, trabajo en equipo y desde ganas de apoyar a las familias. Luego, por otro lado, se suma todo el mogollón social que estábamos viviendo, que las familias realmente están desbordadas. Yo trabajo mucho con familias, los profesionales que nos hemos apuntado trabajamos mucho con familias y coincidimos en lo mismo, que las familias demandan esas herramientas. Precisamente lo que estábamos hablando antes con el resto de invitados, que son competencias transversales, soft skills, que son habilidades que en los centros educativos quedan dejados un poco de lado, pero mucho en los datos. ¿Qué ocurre? Pues que estas herramientas que te ayudan a trabajar en equipo, que al final convivir es un trabajo en equipo, es un sistema a la casa, te ayudan a comunicarte, a resolver conflictos, a cooperar y a estar todos unidos y alineados en torno a una convivencia buena. Pues las familias están súper desbordadas, en ese sentido. Por un lado, porque tienen que trabajar en casa y se han encontrado el trabajo profesional, los que lo mantienen, quien no lo mantiene, se encuentra con otro tipo de agobios más complejos. Y encima, se encuentra con una presión añadida que introducen los centros educativos, mandando tareas, deberes, mandando un porrón de obligaciones a los padres, que yo muchas veces hago en broma eso del presidio educativo, digo, el sistema educativo. Los padres se han transformado en carceleros, muchas veces. Entonces, ya no están los educadores, profesores, carceleros oficiales, y entonces somos las familias las que tenemos que tener ese papel de ayudar a que nuestros hijos sigan progresando, sigan mejorando, sigan aprendiendo. Pero claro, los padres no tienen las herramientas, porque toda esa función y esa responsabilidad de educar muchas veces está delegada a los centros educativos. Y las familias se han encontrado totalmente desbordadas en este momento social tan complejo. Y cuéntanos, ¿el manual? ¿Cómo lo pueden encontrar? ¿Cómo podemos acceder a ello? ¿Y qué va a ocurrir con un manual? ¿Va a ser simplemente un libro que está rodando por ahí? No, no, no. La idea surgió primero, la iniciativa desde el trabajo en equipo, y eso que fue un grupo de profesionales de cabezas inquietas que nos juntamos para sumar y para apoyar en este momento tan complejo, no se va a quedar en papel. Ahora mismo se puede comprar en Amazon y lo tenemos, se puede comprar tanto en formato PDF, en formato PDF, se puede comprar también en formato papel. Y el libro va a saltar ahora, justo el miércoles 1 de abril, empezamos ya, que no se queden en teoría, porque la idea es que cuerpo y mente, en vez de estar preocupado, esté preocupado, esté ocupado. Vamos a dotar el libro de una serie de talleres, de todos los profesionales que hemos participado, una serie de webinars, una serie de talleres, donde la idea es que las familias, esas herramientas que están en papel no se queden en teoría, sino que puedan aplicarlas en su día a día y puedan introducirla en sus familias, con la idea de mejorar la convivencia. Porque al final la convivencia sin herramientas, que es lo que está pasando, se puede transformar en una guerra. Y la idea es que este manual aporte esas herramientas para que las familias tengan más seguridad y más confianza para abordar la convivencia diaria en un momento de encierro que estamos todos ahí sin salir de casa. Existe una fanpage en Facebook que se titula exactamente como el libro, ¿verdad? Coronavirus, manual para sobrellevar la pandemia en casa con niños y adolescentes. Y ahí entramos y encontramos la información. Sí, entráis a la fanpage de Coronavirus, el manual para sobrellevar la pandemia, y puedes acceder al link en Amazon, entrarlo. Y también es muy importante, porque además, fíjate, también surge desde el trabajo, surge desde responsabilidad, trabajo en equipo, ganas de apoyar a las familias, pero también no solo apoyar a las familias desde aportar herramientas, sino que todos los beneficios del libro van destinados a una ONG, que es Fundación Madrina, que está ayudando a familias, a niños en situación de desprotección social. Y el otro día nos mandaba un audio el director, el presidente de la fundación, y están en un momento súper desbordados, porque hay un porrón de demanda de ayuda, de alimentos, de apoyo para las familias, y están ellos haciendo una cobertura social en este momento tan complejo. Con lo cual, si compras el libro, no solo te quedas en ayudarte a ti mismo, y a tu familia y a tus hijos aprendiéndose esas herramientas, y ahora con los webinars también, sino que ayudas económicamente a familias que están en una situación bastante más compleja de la que estamos nosotros, los que estamos encerrados en casa, con todo cubierto. Pues muchas gracias Mario por presentarnos Coronavirus. Manu, sobrellevar la pandemia en casa con niños y adolescentes. Muchas gracias. En el programa de hoy hemos hablado de comunicación, de trabajo en equipo, de escucha, de generosidad, cualidades que quizá desconocíamos, y que las artes escénicas concretamente pueden aportarnos. Gracias Pedro por acercarnos al mundo de la ópera, y por ofrecernos la oportunidad de, como decía, contemplarlo con otros ojos. Gracias. Gracias a ti. Beatriz, gracias por aportarnos herramientas para que nuestros peques aprendan a conectar con sus semejantes de corazón a corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan López. Lolo, gracias por emocionarnos, por divertirnos y por enseñarnos a escuchar y a sumar. Muchas gracias. Gracias a Mario y a ese equipo generoso, gracias por estar ahí ahora justo cuando más lo necesitamos. Y cómo no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Por favor, cuídense mucho y recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene, cada jueves a las 6 de la tarde en Crecer con Paloma Hornos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!